en este vídeo vamos a hablar sobre los diagramas de payoff y profit de las opciones europeas de venta opciones put el vídeo anterior hemos visto las opciones call es decir las opciones de compra europeas y vamos a usar esta anotación con un más en el super índice para referirnos a una opción de compra desde el punto de vista de quién la adquiere de quién compra esta opción de compra es una opción de compra con strike price car y para la persona que adquiere este contrato su payoff ya hemos visto en el vídeo anterior que es el máximo entre 0 y st menos k donde s dt es el precio del bien subyacente al tiempo t además vimos que el profit era justo el payoff pero quitándole la inversión inicial que en este caso al adquirir este esta opción tipo call pues se debe de pagar una prima así que se quita el valor futuro puesto que es al tiempo t entonces se debe de restar el valor futuro de el precio o prima que se pagó por esta opción tipo col bueno si vemos este gráfico tenemos en color rosa 0 a la izquierda de k y la va y la función s dt menos k a la derecha de k no si s dt es a la izquierda de k entonces sdt menos k es negativo por eso el máximo entre 0 y sdt menos k sería el 0 en la parte izquierda pero en la parte derecha pues ya sería sdt menos k y tenemos en color amarillo el diagrama de profit que es tan solo una traslación se traslada hacia abajo en la constante igual a valor futuro del precio tipo de la opción tipo colo ahora para una opción de venta una opción tipo put vamos a usar esta notación igual la que indica el strike price y el más quiere decir que lo vamos a ver desde el punto de vista del que compra esta opción de venta es decir adquiere el contrato de la opción que le da la posibilidad de vender el bien subyacente al precio k al tiempo t si le conviene entonces le va a convenir cuando justo k menos sdt sea positivo por eso el pay off va a ser el máximo entre 0 y k menos sdt entonces recordemos esta es la notación del máximo entre 0 y k menos sdt esto quiere decir k menos sdt cuando el precio del bien subyacente esté por debajo del strike price ahí nos conviene ejercer la opción porque vamos a poder vender más caro que el spot price que sdt pero si sucede el escenario contrario es decir si el bien subyacente se ha encarecido y está por arriba del strike price entonces no ejercemos nuestra opción simplemente vamos a vender a este precio sdt y por tanto el pay off sería 0 puesto que no hay ningún beneficio por usar el producto financiero derivado tenemos aquí en este gráfico la parte rosa de nuevo es la que tiene que ver con el pay off es una recta con pendiente menos 1 pero ordenada al origen k a la izquierda de k es k menos sdt pero a la derecha es 0 y para el profit tenemos esta curva amarilla que es de nuevo el pay off y quitando la inversión inicial es decir lo que haya costado el put pero llevado a valor futuro porque este pay off o este profit se da al tiempo t así que hay que multiplicar ya sea por 1 más i a la t o por e a la delta t en caso de que el interés sea compuesto o continuo respectivamente así que tenemos este gráfico amarillo que de nuevo es simplemente un traslado desde para sdt igual a 0 sería k menos la constante valor futuro de la prima ahora vamos a ver el escenario de la persona que suscribió el put es decir el que hace la venta de una opción que además es opción de venta entonces la venta de una opción de venta este último concepto de la opción de venta pues es lo que lo hace un put y el que se esté vendiendo eso se denota con el menos que está aquí en la parte superior entonces cuando se compra la opción financiera se pone un más cuando se vende la opción financiera se va a poner un menos en inglés le llaman write and put por suscribir el put en este caso el pay off va a ser menos el pay off de el put cuando se adquiere entonces es simplemente multiplicar por menos la función de arriba y este menos se convierte en el mínimo o sea multiplicar por menos este máximo entre 0 y k menos sdt es equivalente al mínimo entre sdt menos k y 0 lo cual lo vamos a denotar de esta manera poniendo un menos en el superíndice así que esta anotación nos indica el mínimo entre 0 y sdt menos k pueden ver poco a poco esta serie de equivalencias y entonces esta última expresión nos sirve para graficar rápidamente a la derecha de k el pay off va a ser 0 es esta línea rosa que está sobre el eje sdt y sdt menos k es decir una recta con pendiente 1 ordenada al origen menos k a la izquierda de k para el diagrama de profit ahora es un traslado hacia arriba porque ahora se agrega se suma la prima porque la prima la recibió el vendedor así que recibió él al tiempo 0 la prima por el put pero ya al tiempo t pues debe de agregar el valor futuro de esa cantidad y entonces pues vamos a tener el traslado hacia arriba en esta constante aquí lo vemos con esta línea amarilla vamos a ver qué pasaría si al mismo tiempo vendemos un put lo cual es la situación que acabamos de ver que aquí está representado en este gráfico y al mismo tiempo adquirimos compramos una opción call la cual tiene este diagrama que hemos visto previamente vamos a suponer que ambos tienen el mismo tiempo o la misma fecha de expiración o fecha de ejercicio y en ambos casos se tiene el mismo bien subyacente y el mismo strike price así que si queremos ver la combinación vamos a tener que sumar los gráficos aquí podemos observar en el gráfico rosa este es el resultado del pay off de comprar el call y vender el put porque en la parte izquierda de acá se va a agregar esta recta a 0 teniendo este resultado y en la parte derecha de acá voy a tener esta recta dependiente 1 ordenada al origen menos k más el 0 bien pues en el siguiente vídeo se va a explicar a qué equivale también este diagrama de pay off con su respectivo profit a otro producto financiero y con esto vamos a llegar a una igualdad muy útil más adelante y con esto vamos a llegar a una igualdad y con esto vamos a llegar a una igualdad